Zumba Hoy poco a poco y relacionémonos señoritas Que tu piel me llamo y su cuerpo me excita Yo te imagine en mi cama princesita Que su piel me llamo se suena mamacita Y es que Grumbel me pone mal Se comporta como un animal Estira a que en mi mente maquine todo el tiempo Le confieso que mis pensamientos son muy bonitos Señorita, otra si que la hicieron muy bonita Tenemos aquí lo que necesita Pa' que esperar la próxima ocasión Señorita, es que a usted la hicieron bien bonita Tenemos lo que usted necesita Para perder la pasión Si usted me encanta mamacita La verdad que lo que me tiene siempre gana Te acasatebe, no te escapa de lo que viene Pa' donde vas si tú a mi me debes Sal a la cuenta con lo que tienes Tú a mi me cuadras cuando no mueves Ese cuerpo que me lleve Tú eres mi gente y aún eres más Violento amor, violento por tu amor Baila, baila, violento Voy a probar tu cuerpo Violento amor, violento por tu amor Probarte toda la noche bebé Si era yo Señorita, es que a usted la hicieron bien bonita Tenemos lo que usted necesita Para perder la pasión Si usted me encanta mamacita Señorita, es que sí que la hicieron muy bonita Tenemos aquí lo que necesita Pa' que esperar la próxima ocasión Ay que pena mamacita Mi blanca no se linda Yo sé que muchos lo quieren Pero ninguno me mira Estoy de un par de margaritas Eso es un par de cositas Lo que soy yo no sé vida Es que usted es una chingita Señorita, pero que fácil me consume El olor de tu perfume Y tu forma de caminar Señorita, el cariño ya lo puse Y en el medio de las luces Eso se tiene que dar Violento amor, violento por tu amor Baila, baila, violento Quiero probar tu cuerpo Violento amor, violento por tu amor Y lavarte toda la noche bebé Si era yo Señorita, otra sí que la hicieron muy bonita Tenemos aquí lo que necesita Pa' que esperar la próxima ocasión Señorita, es que a usted la hicieron muy bonita Tenemos lo que usted necesita Pa' perder la pasión Si usted me encanta mamacita Soy Rey, yo soy Rey, yo soy Rey Y el máximo líder El máximo líder Y el líder que no se te olvide De Colombia hasta la NASA Musicólogo Menem, Jeff John Colombia, Puerto Rico Un solo corazón La luz del miedo Me da su mazo Y en el momento capturo mi atención Bailando lento así me pone en tensión Ya como sé cuál es su intención Me la pegó Si lo hace como baila Eso va a ser una explosión Si lo hace como va Me voy a dudar y voy a entrar en acción No hace como baila Eso va a ser una explosión Si lo hace como va No voy a dudar y voy a entrar en acción Avanza Y pica, 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 pica adelante Si me aprovechas beba Otra me lleva Que rica, 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 rica para darte Tu asignatura pa' que pase la prueba Si vienes con misterio Lo que hay es cementerio Si vienes con misterio La pego por el medio Oh my God Esto sí se puso serio Tengo la cura Aquí va tu remedio Sácalo de matadora Sácalo de matadora Látigo, látigo Pa' que me respete por abusadora Sácalo de matadora Sácalo de matadora Látigo, látigo Pa' que me respete por abusadora Yo te amo Eh, con falta de atracción Si quiero que película Yo solo le digo acción Acción, baby Beautiful lady Que no llames locos Si ya este mundo está creciendo Se va a hacer como bailar Eso va a hacer una explosión Se va a hacer como bailar Voy a entrar en acción Se va a hacer como bailar Eso va a hacer una explosión Se va a hacer como bailar No voy a dudar No voy a dudar Y voy a entrar en acción Si no haces como bailar Si no haces como azúcar Me la voy a llevar Pa' que me desnuda Pa' quitarme la duda Que tengo en la mente Quiero comerte de espalda y de frente Primero el VIP Siguiendo el toco color Y si es cuestión de pauta Aquí nadie no pasa el rolo Pa' llegar acá arriba Te faltan requisitos Si el dueño existe Marigua y el tinterrito Se esconde la luna Y sale un poquito el sol Como tú no bailas ninguna No, yo me voy a hacer mejor No, 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 no Aquí la tengo Como me lo imaginé Voy a darle pa' un pa' un niño otra vez Si te gusta lo que hago Más déjate ver Que te dé tu vas a querer volver Aquí la tengo Como me lo imaginé Voy a darle pa' un pa' un niño otra vez Si te gusta lo que hago Más déjate ver Que te pude Que te dé tu vas a querer volver Si lo hace como baila Eso va a hacer una explosión Si me besa como va Me voy a dar tu tal y voy a entrar en acción Si me besa como baila Eso va a hacer una explosión Si me besa como va Me voy a dar tu tal y voy a entrar en acción Bienvenidos a Imperio Salsa The Gold Edition Tisci, Mos Pau, Musicologo, Menes, Benny Benny, We The Best, D.Y. Farruko, J. Alvarez Mi hermosa, me dice o amor, mi hermosa, su bello da sabor Mi hermosa, me dice o amor, mi hermosa, su bello da calor Mi hermosa, me dice o amor, mi hermosa, su bello da sabor Mi hermosa, me dice o amor, mi hermosa, su bello da calor Mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa Mi hermosa, bella y su amor Mi hermosa, su bello del sabor Mi hermosa, bella y su amor Mi hermosa, su bello del calor Mi hermosa, bella y su amor Mi hermosa, bella y su amor Mi hermosa, bella y su amor Mi hermosa, su bello del sabor Mi hermosa, bella y su amor Mi hermosa, su bello del calor Mi hermosa, bella y su amor 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 No, 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 no